Serenata aquí para nosotros Y si se preguntan, estamos igual viviendo en Labán Se supone que en la orilla de esta carretera hay una ciclovía Ni locos, robamos por ahí Ok, ya llegamos a un lugar que da menos miedo Tenemos una misión, tratar de conquistar el mundo Pinky Vamos a ir a Joan Fabrics que es una tienda de telas Gracias por los likes que ya Lulú se le está quitándola todo un poquito Ya, mire, he mejorado y no ha pasado ni medio día de posteo al video Así que sigan dándole like a este video también Vamos a ir por allá porque queremos hacer unos bolsitos para la bici Francisco está con la cosa de que quiere unos bolsitos retros Vamos a ver qué tipo de telas conseguimos allá en Joan Fabrics Estamos en Miami porque tenemos familia aquí Mi mamá, tías, primos y mi hermano Algunos de ellos tengo más de 7 años que no los veo Literalmente desde que nos vinimos de Venezuela Así que este viaje, aparte de escapar del frío Es muy emocionante para nosotros por el hecho de poder pasar un rato con familia Ya tenemos varios días viajando desde que salimos de New York Y si no han visto el video anterior, bueno, dormimos en el ojo de un huracán Se nos explotó un caucho en la vía y Lulu pudo ver a su sobrina de Bogotá cuando pasamos por Orlando Y en este momento estamos ya camino a Miami Y la única persona que sabe que venimos es mi mamá Bueno, ya oficialmente estamos en Miami, que como a 5 minutos es donde vive mi familia Y vamos a comprar algunas cosas como para no llegar con las manos vacías Bueno, ya compramos lo que teníamos que comprar Algunas cosas para comer Y muy importante, compramos un cepillo de dientes para Maisy porque tiene La jeta piche Tú dijiste en el video anterior, bueno, en uno de los videos dijiste El hocico Y alguien dijo, ¿qué significa el hocico piche? Tiene mal aliento Tiene mal aliento Y aparte también estamos como apurados de no estar en este Walmart Porque mi familia suele venir a este Walmart Y no, no, tengo tanto plan para que nos consigan aquí en Walmart Ok, ya vamos a ir a donde está mi familia Esta es la cosa Ahorita mi mamá sabe que vamos a ir Teníamos que tener una cómplice Pero bueno, vamos a llegar y creo que simplemente nos vamos a parquear en frente de la casa Tocamos siempre y ya, entramos En este momento estamos haciendo un vandalismo Creo que no debemos hacer Es que estamos como evitando el de seguridad Y ya, por aquí ya entramos Y ya empezamos a grabar Por cierto ¿Cómo estás? Ok, ahorita estamos ya en casa de la familia Y ya como estamos en Florida Y ya no estamos haciendo mensajería Vamos a cambiarle esto a la bici Eso es lo que ha estado haciendo Max Desde que llegamos aquí solo tomando baños de sol Este es el viejo Y este es el nuevo Ya colocamos las palancas de los frenos Ahora vamos a colocar las pastillas de los frenos de Lulu Porque están chillando ya Ya no están gastados A ver, no están tan gastados Pero chillan mucho Probablemente es que son Son de los chismos Mi amor, son de los piratas A ver, si ustedes saben por qué chillan los frenos de pastillas Y qué solución tienen Háganos saber Solo se arregla cuando cambiamos las pastillas Ya hemos limpiado el disco Y no pasa nada Supongo que tiene que ver con esto Hice algo más Le quité el rack La parrilla de frente de la bicicleta Y creo que se ve cool ¿Qué opinas mi amor? ¿Te gusta así o con parrilla? A mí me gusta con parrilla ¿Más que así? Sí Es que yo nunca usaba eso Y eso aparte Como que era pesado ahí Bueno, o sea, lo voy a usar sin parrilla por ahora Y bueno, hoy vamos a aprovechar este trail de bicicleta Porque no podemos dejar pasar estos días sin rodar ciclas Tanto que hicimos en Nueva York para no hacer nada aquí No, no, y que hemos llegado Y lo único que hemos hecho es comer y comer Comer y comer Bueno, Lulú sí hizo algo Yo empecé a hacer Insanity Bueno, no precisamente Insanity, pero Algo parecido Algo parecido Algunos se habían dado cuenta De que tengo un reloj Y me sirve para trackear mis rutas Así que voy a empezar a trackearla en Strava Modboy me envió hace unos días El TicWatch 3 Ultra GPS Para probarlo Y si me siguen en Strava Sabrán que ya he registrado varias rodadas Desde que estábamos en New York A ver, yo nunca había tenido un smartwatch Siempre pensé que iba a ser una distracción más Pero lo que me he dado cuenta Es que todo depende de cómo lo configures Por ejemplo, yo no tengo notificaciones De ninguna red social acá Lo único que tengo son mensajes Incluso si es un mensaje Que no necesito responder de una vez Simplemente lo leo por acá Y no agarro el teléfono Ya que cada vez que uno agarra el teléfono Siempre termina mirando otra cosa Y perdiendo el tiempo En vez de seguir haciendo lo que sea que estamos haciendo Ok, algo que me ha gustado de este reloj Es que le dura 3 días la batería A ver, yo nunca había tenido un smartwatch Ya tengo bastantes dispositivos Que tengo que estar cargando todos los días Como para sumarle otro Este por lo menos en modo smartwatch Dura 3 días Y tiene otro modo que es como un reloj regular Que sé que ese dura más Ese es el modo esencial Que por lo que estuve leyendo Dura 45 días O sea, cuando lo usas como un reloj regular No con las opciones inteligentes Y como también tiene GPS Me ayuda a registrar todas mis rodadas Y poderlas publicar en Strava Casi no lo hago en el teléfono Porque siento que se me descarga más rápido el teléfono Aparte de estar haciendo normalmente delivery Obvio el reloj tiene bastantes tipos De apariencias en el modo inteligente Que hace que cambie el look del reloj Pero no solo en el modo inteligente También los tiene en el modo esencial Que es el que dura muchísimo tiempo Tiene ya programado un montón de tipos de ejercicios Que puedes registrar Incluso hasta bicicletas estacionarias A ver, la lista es súper gigante En el iPhone pues yo uso el Apple Pay Que es para pagar por ahí en tiendas o cosas así Pero igual puedo configurar Google Pay Puedo bajar la aplicación en mi teléfono Si quiero pagar un doble tap Se activa y puedo pagar por ahí en la calle No tengo muchísimo tiempo usándolo Pero de verdad me ha gustado bastante Si tienen preguntas sobre este reloj O algo que quieran que pruebe Mientras estoy grabando videos o rodando Lo podemos hacer Igual les voy a dejar el link de este reloj En la descripción Por si lo quieren chequear Mirad, es el uso este material para adentro como para comprar el mismo sabes como otro panel pero es como similar material igual sí sí voy a probar marcar voy a probar no lo voy a hacer pero va a probar marcar encima de la tela pedacito porque es plástico pero no ya compramos las telas compramos como plástica que quería algo similar como a la tela de un cortaviento o de una carpa o algo así es que vamos a ir a una marina cuando también con la tela de las velas de los pero no de veleros sino como de las tablas estas que son como de kayaks pero bueno como va a ser el primer bolso y uno no sabe ni qué está haciendo lo vamos a llamar el prototipo ah Música Hicimos 12.7 millas en 2 horas y 23 minutos Mire, viste mi amor Viste ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo te sientes Francisco? Me siento con las pulsaciones a 108 Wow Francisco, hiciste demasiado ejercicio hoy Viste, demasiado para mí No mentira, en realidad no hicimos nada Ok, voy a pausarlo Ok, hoy vamos a ir a jugar según racquetball ¿Nada de esas jugar racquetball? Bueno, Luis sí sabe No, nada de esas, mentira No sabe Somos totalmente profesionales Somos profesionales Este es el primo Luis Mi hermano Jairo La tía Maribel Por aquí está Lulu Y atrás está el primo Brian Y tiene que pasar la raya Uy, casi Uy, casi Que lo mucho fue a nadar y nadar No me vieron, se perdieron en mi ultrarrutina perfecta que hice Fui a buscarte a la piscina pero no te vi ¿Pero entraste a la piscina o por la ventana aquí? No, no, fui a la piscina Y entré al... Porque para llegar a la piscina hay que pasar por el baño de los hombres Están por el baño con la cámara Es como un laberinto, medio como miedo que iba a ver a alguien en cuera ahí A ver, ¿quién ganó? Papi, eso no se preguntan Saluden al ganador Aquí ganamos papi Aquí estamos, miren Por favor Siempre hay un envidioso Siempre, siempre Entre estos dos fue los que jugaron más Nosotros lo que hicimos fue pelear con la raqueta Nada más nada Yo corro detrás de la pelota El primo va a trabajar Hacer el mariachi Luego le hace una serenata aquí para nosotros Guadalajara, guadalajara ¿Yo qué voy a hacer? Como ustedes saben, en este canal se toma café Así que yo voy a preparar el café Ok, miren, nosotros estamos ahorita en Miami Y el plan va a ser probablemente que pasemos todo Toda la festividad Vamos a compartir con la familia Pero no significa que vamos a estar solo aquí en la casa Vamos a hacer, ya sea, ir a campamentos acá Vamos a intentar hacer Uber en bicicleta En las zonas que creemos que puede funcionar Como el downtown de Miami Como Miami Beach Bueno, eso por ahora Oh, queremos rodar desde aquí, desde donde estamos Hasta Miami Beach en bicicleta Y devolvernos que es una rodada como de 70 millas Probablemente sí la podamos hacer Pero vamos a terminar reventado No estoy seguro si logremos hacer Quiero volver a hacer videoblogs diarios por un ratito Pero no sé si lo logremos hacer aquí Es que estamos haciendo muchas cosas como muy familiares Pero bueno, si a ustedes les gustaría ver Qué hacemos nosotros de familiar Déjenos aquí abajo en los comentarios Preguntas, dudas, sugerencias O qué les gustaría ver por estos días Por ahora nos vamos a seguir tomando nuestro cafecito Y por cierto, miren, Maisy se acaba de bañar Sí se verá ahí Y está con puro sueño Puelecito ese pelo Y si se preguntan Estamos igual viviendo en Labán Editamos, dormimos Lulu está viendo televisión O sea, igualito Estamos pasando el rato aquí en Labán Pero el día pues lo pasamos adentro con la familia Y Maisy duerme con nosotros Pero igual está todo el día en la casa Porque allá se acuesta en los muebles Se tira en el piso Tiene para dónde caminar más El único problema es que No sé si es que por aquí la señal es mala Bueno, no es mala La cobertura es buena Pero por alguna razón El ancho de banda En el internet que usamos en Labán Es súper pésimo Así que vamos a solucionarlo hoy Con un extendedor de Wi-Fi No sé si es el nombre en español Para podernos robar el Wi-Fi de la casa Que sí es rápido Extendedor de rango de Wi-Fi Wi-Fi range extender Que como Labán es de metal Y tengo el computador metido por allá abajo en la mesa No llega el Wi-Fi dentro de la casa Va a probar dos opciones Va a probar aquí adentro Si no funciona aquí adentro Empiezo allá en el Porsche Amigos, nosotros los vamos a dejar hasta aquí Ya nosotros nos vamos a mimir Así que vámonos todos a mimir Adiós Ese adiós todavía todo medio galludo Es todo medio galludo Estoy en proceso Pero ya me siento un poco mejor Bueno, nos vemos en el próximo video Chao Chau 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 Chau